Hola bombilla, me regalas un auto glitch, gracias. Muchos autos para regalarles a todos ustedes. Por aquí les dejo el Instagram de Ángel por si lo quieren saludar. Bueno empecemos con este auto, y si no me equivoco es un BMW Z4. Algo anda mal. Efectivamente este auto es glitch. Aquí ya llegó nuestro suscriptor. Le haremos la pregunta de que si le gusta o no el auto. Bueno obviamente le gustó. Como ven tiene un diseño de Dragon Ball Z. Ya te agorota el estereo disco no. También me dijo que me regalaría este auto, pero eso lo veremos al final. Hasta la próxima. Guau que buenos los gráficos. ¡Fill! ¡Dios mío señor Sandone! La rifaste Fernando. Yo te conozco. Y se que vaya a buscar ayuda, le hizo la teletransportación. Hasta la próxima. ¡Fill! Gente, aquí está mi compa Richard acompañándonos. Se mamó. Miren esta chulada de auto. Ahora sí, vamos a ventas para regalarle el auto. Con permiso. Diablo, qué difícil para pusiste. 20 minutos después. 20 minutos después. Algunos centímetros más tarde. Problema resuelto. Este video es el más estresante que he hecho en mi vida. Justo cuando ya estaba casi listo para ponerlo a la venta, vean lo que pasó. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. No digas mamadas, Mary Jane. No digas mamadas, Mary Jane. ¡Todo aquí! ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! Pensar correcto es lo que hago ¡Pero qué nervoso! ¡Pero qué nervoso! Ya nos estaba cayendo la noche Hasta que logré ponerlo en la zona de venta Ahí está Luego de mucho estrés Hemos logrado regalarle este auto Estoy loco ¿Pero qué coño está haciendo? Ahora veamos el auto que nos va a regalar El cual le haré un diseño y lo regalaré Así que está bien Muchas gracias por el detalle Ayúdenme suscribiéndose Bueno, eso es todo Bye Has flipado, ¿eh? Este muchacho me llena de orgullo ¡Suscríbete al canal!